¿Por qué le quito a nuestros niños el apoyo a la Olimpíada de Matemáticas del CONACYP? ¿No? Sí, el CONACYP le quito el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país a representar a México. Ah, ¿no? Entonces es un error ahí. No, es un terrible error donde se han preparado durante un largo tiempo y con su reforma educativa la echaron para atrás. Ah, la reforma educativa, eso se ha hecho para atrás. Es una tragedia de tantos niños mexicanos preparándose y que nos frene en educación, está terrible. La reforma educativa se quitó porque... No, pero el apoyo al CONACYP y las Olimpíadas. Aquí estamos, vamos hacia un concurso privado porque en lo nacional usted le quitó el apoyo a nuestra niñez. Pues no es así. Pues nos dejó sin los apoyos. No es así. Lo quitaron del CONACYP y ya lo vimos. No, no, no creo, no creo, no creo. Pues yo tengo otros datos. Bueno, yo también, yo tengo otros. Pero no te preocupes, yo lo voy a investigar. Pues ojalá y nos dejé en los concurso porque nuestros niños, nuestros jóvenes necesitamos educación.